¡Tenemos que someter a Clarissa! ¡Estoy contigo! ¡No! ¡No quieras detenerme, Dylan! ¡Oh, aguarda! ¡Repití! ¡Dije que estoy contigo! ¿Iremos a ver a los Corgis? ¿En su calabaza real? ¡Claro que verán la calabaza real! ¡Es decir, el carruaje! ¡Sí! ¡Wow! ¡Tendremos una revolución! ¿Duckins? ¿Sí? ¡Atención! ¿Quién anda ahí? ¿Un basurero de Troya? ¡Listo! ¡Bien a la señal de Dylan! ¿Ah? ¿Un basurero de Troya? ¿Una buena cosa? ¡Atención! ¡Patrías! ¡¡Un basurero de Troya! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! Espero que se percaten de moi. ¡Príncipe Korgi! ¡Aquí! ¡Mirad a su hermanito! ¡Príncipe Waffle! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahora, Dolly! ¿Qué? ¡Tarán! ¡Ups! ¿Mi patriotismo te está bloqueando la vista? ¡Oh! ¡No! ¡Eso sí, Clarissa! ¡Sí! ¡Dokkins! ¡Ataquen el castillo! ¡Corran, corran! ¡No! ¡La plebe avanza desde atrás! ¡Viva la devolución! ¡Yo no lo creo! ¡Oh! 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 ¡ ¡Don y Dálmata! ¡Ahora la realeza no podrá pasar!